En este programa el mismo golpe sol, sol 106.5 92, 92.1 para toda la región del Cibao, el mismo golpe 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná y el mismo golpe en 106.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. Estamos en el aire del mismo golpe. Que son, ustedes que son fotógrafos sociales, realmente, ustedes son fotógrafos sociales, conocen todo de la vida, del país y del mundo. Yo quiero que ustedes me hagan una especie de pequeña exposición, cada uno de ustedes. Los alumnos. Una especie como, ¿tú recuerdas cuando te llamaban en el colegio que tú tenías que explicar clases? El 16, el presente, el número 16. Entonces, tú eras el 16, ¿verdad? Sí. Entonces te decían que explicara tal... Causa y consecuencia de la devastación de Osorio. Exactamente. Causa y consecuencia de las devastaciones de Osorio. ¡Ay, mi madre! Entonces tú tenías que explicar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? He explicado, he explicado. Sí. Por ejemplo, hábleme acerca de los efectos de la capa de ozono y el cambio climático. Entonces tú tenías que explicar. Buenos días. Como todos sabemos, la capa de ozono es un material que recubre nuestro planeta y lo protege de los rayos solares y los daños. Sí, porque todos dicen buenos días. Sí, que buenos días. Entonces también tiene que, si no te la sabes, tiene que tener la actitud de que te la sabes. Yo tenía una amiguita que esa era Matigra. Ella se aprendió un barrafito, pero venía con un desglose. Ajá, venía con un desglose. Y dije, buenos días. Como todos sabemos, la capa de ozono es muy importante. Como todos sabemos, porque yo era normal, yo obligaba, yo no me destacaba. Sí, buenos días. La capa de ozono es un material que protege nuestro medio ambiente, de los rayos del sol, entre otras cosas. Pero entonces... Yo no me destacaba, pero venía la destacada. ¿Y qué le decían? Buenos días. Con una actitud como que era echarle un bollo a la gente que venía. Y mire, de que tragaba, de que se le secaba la garganta. La capa de ozono es un material cuya función principal es proteger el planeta Tierra, que es nuestra única casa, de todos los efectos dañinos del sol. Como todos sabemos, los rayos... Y caminaba y daba un paso adelante. Los rayos solares no solamente nos proporcionan... Sí, la actitud es importante. Por eso yo me operaba, dije, sí, como todos los rayos solares, los rayos solares no solamente, no solamente nos proveen de luz y energía, sino que también pueden causarnos grandes daños a nuestra piel, a nuestro ecosistema y a toda la organización. Y entonces todo el mundo así como... En una se le fue como un catarrito. Y la gente dice que se le fue la boda, y tantos que hablan mentira, un catarro que tenía trabajado, perdón. No, ahí tenía que... Te llenaste de odio. Te llenaste de odio. No, hay una actitud con la profesora. Son tigres, son tigres. No, di que no, porque yo... Ese fue un muchachito que llevó... Y seriecito y no se reía, porque eso es más serio. Entonces yo cada rato me reía y eso le quita carácter a mi exposición. Pero ella no era con actitud. Gracias, fuck, 16 centavos, daba pelo y no miraba a nadie, ni a la mejor amiguita. Oye, ¿tú no me pusiste, niña, cármate, que todavía no has pasado de curso? Oh, era una exposición. No era ante la ONU, una asamblea. Ay, Dios. Eso, que la amo, mi amiga. No se nota. No, no, pero es que bueno, es que la actitud, la actitud es buena. Y hace la cosa como el muchachito que llevó una tarea, que tenía que hacer una tarea, y la llevó, o sea, de esa tarea. Y entonces la profesora le dijo, pero vea que a fulano, aquí le hace falta la presentación. Y él cogió, señoras y señores, con ustedes, ¡la tarea! No, chino, ya basta. Vamos a ver el TV este, por favor. Háganle honores a escanas. Entonces había el agravante. De que el profesor empezaba a pedir que la gente haga su exposición por número. Sí. Entonces después que ya iban por el número 20, el que iba y ponía ya no le quedaba más nada que decir. Ajá. Sino la parte que nadie se sabía. Sí. Entonces ya, cuando él empezaba a decir, ¿a qué se sabía? No, pero eso ya no lo dijeron. Ya que sí. Refiérense al tema, al tema siguiente. Dígame, sí, ya, ya, vamos, vamos a partir de la segunda página. Ajá. Tú eras tuto, profesor. Tú eras hábil. De hecho, en la universidad, profesor, ¿sabes cómo que me dicen a mí? ¿Cómo? Colegas. ¿Pero y por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando me estaba quedando, yo decía, ¿y en la mercadotecnia? Bueno, le podemos explicar a nuestros colegas. Un bueno, pues ya estoy alargando. Es que buscas frases para alargar. Es mucha coletilla. Mucha coletilla. Y como usted puede ver, maestro, pues entonces aquí tenemos que la mercadotecnia, decimos que innovar o morir. Bueno, los colegas lo saben. Oye, yo metiendo en mi baga para alargar el asunto. Tú siempre fuiste a la miscola, pero en tu estudio. Díguelo, colegas. Ay, que no te lo entraba a la gente. Ya le creí en todo lo que decía. La universidad, la gente que estudió conmigo en algunas materias, me dice, colega, ¿cómo estás, colega, cómo se siente? Ya es por eso. Dios mío, Dios mío. No, es un tema recurrente que hoy día se está debatiendo. Sí, no, porque también. Sin decir nada. Y siempre maestro. Y siempre maestro. Tú tienes que utilizar una serie de palabras y utilizar una serie de... Y siempre maestro. Que me pongan ahora a explicar para que tú veas como lo de quito que me pongan, que me pongan. Dios mío. Bueno, pero entonces, ante este introito que creo que fue... Esto fue un introito. Esto fue un introito. Explícame el introito. El introito, el introito es bueno. Es bueno. El introito es bueno. El introito es... Siempre el introito ha sido bueno. Sí. ¿Siempre? Sí, siempre. En mi casa tuve un introito anoche. ¿Tuviste un introito en tu casa? Porque perdí, profesor. Ah, ¿verdad? ¿Verdad usted? Sería mi pronóstico. A ti te han dado una cueva. Muchacho. Oye, para eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tomando en cuenta eso... El introito. Yo quiero que ustedes me expliquen y, por favor, la señora Diana Phil, porque se llama Acerca de lo importante que es en una comida, la compañía. Buenas tardes. O sea, porque fíjate... Qué mejor exponente. Pero oye, oye. Qué mejor exponente que hay en el tiempo. La compañía. La compañía. La compañía. La compañía. O sea, ahora entendemos nosotros. Sí, eso no me escribo. O sea, ¿qué es la compañía? Explíqueme cómo influye la compañía en la comida. Puedo decir algo que es lo... Mío breve, antes de que le hagas ese esposo. ¿Qué dijo usted? Yo acabándome de casa me iba a divorciar. ¿Cómo así? Porque Natalie me puso plátano maduro con yuca. Oye, la compañía era la compañía. Dios mío. Ella no sabía porque no era de aquí. Y como más o menos con ella, con maduro, con yuca. O sea, la yuca era la compañía. No. Cuando yo llegué, yo dije, vamos a venir a acompañarme. ¿Cómo así? No, pero eso no es ningún país del mundo. A mí me lo estoy hablando. Eso no es ningún lado. Yo creo que España no es. Ustedes de caso se creen de porción. Ay, mi, mi, mi. Oye, si yo sigo para acá. Plátano maduro con yuca de compañía. Así, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta. Se pueden dar cuenta de que, evidentemente, es importante saber combinar, ¿verdad? Los elementos de la compañía. Uno se da cuenta de cuál lacerante es que no existe la compañía. Entonces, explíquese, bachillero. Comida. Buenas tardes. Buenas tardes. La compañía es el término con que, por lo general, en nuestro país, República Dominicana, es llamada la compañía, como su nombre lo indica, etimológicamente hablando, o acompañamiento de un alimento. En este caso, el protagonista de la tanda, ya sea desayuno, almuerzo y o cena. Por ejemplo, si usted va a desayunar víveres o algún otro rubro, debería acompañarlo con huevos, salami, queso o fritos. Pero una pregunta. Ahí, el protagonista es el huevo o el salami. Es el acompañamiento. Y o compañía. El víveres. Es el víveres. Sí, es el principal. Sí, porque salami la acompaña. Es el secundario, el acompañante. Claro. Es como que usted sea el principal, yo soy su doble, vos, yo soy su compañía. Como que usted es el urbano, yo soy el doble. Es el dueño acompañante. Claro. O sea, para mí, Alberto, es la compañía suya. Por ejemplo, vayámonos al desayuno, ¿verdad? Sí. Analicemos, pues. Analicemos. Ay, jovencita. Ahí viene. Tenemos dos eruditos. Bueno. O sea, por ejemplo, es un desayuno que sea de huevos. Huevos. Por ejemplo, huevos. Y tostadas. Pero no me hagas que huevo benedictino. Huevo y tostadas. No, no, no. No, eso no. No, perdón. Es un desayuno. Vamos, Ok. Huevo con y manguco. No, con yuca. Fíjese que no huevo con yuca, yuca con huevo. Y el protagonista es la yuca. ¿Sabes por qué, don Ocho? El protagonista es la yuca. El acompañante puede variar. Puede ser salada. Es al revés. Es como dice Ocho. Me voy más lejos. Cuando tú vas a un sitio que está todo el desayuno ahí, tú dices, dame una yuquita. No. De acompáñemelo con. Claro. Yo creo que no tengo la razón. No, don Ocho. Tiene razón. Los popes creen que tienen la razón. Me expreso, me expreso. Vamos, me expreso. No, es la comida, por ejemplo. No, fíjate. Es que tuvo un restaurante. Ajá. No, no, pero eso no. Ah, y lo primero que te dicen. Ah, no, yo quiero estar acompañando. ¿Con qué sale eso? Ah, bueno, eso sale con papa, con yuca. No, pero eso no es compañía. No es compañía, no es compañía. Espérate. No es compañía. Fíjate, el protagonista. Escúchame. Se complicó esto. Escúchame a mí. Ahora dice, dice Yoba. Escúchame a mí. Que sale y compañía, no es lo mismo. No es lo mismo. Ok, vamos. No es lo mismo. Ok, vamos. Escúchame a mí. Ok. Cuando tú vas a un buffet, ¿la carne está en primero o de último? Las carnes están de último, porque usted va a elegir primero con qué se va a comer qué cosa. Exactamente. Tú dices, vamos a hacer un arrocito blanco. ¿Con qué? ¿El protagonista siempre el arroz blanco? Con mi sí. No. En el buffet está así, estratégicamente, para que la gente llene más el plato de lo otro. Nunca va a estar de acuerdo con él. Ah, pero yo te estoy diciendo. Tú nunca vas a estar de acuerdo con él. Esa es técnica. Perdón, no, 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 no. Sigo con mi teoría. El debate que tenga altura. Sigo con mi teoría. Vamos a ver. Con altura. Sí, vamos a ver. Con altura. Ok. Entonces, don Jorge, en el caso del almuerzo, ¿qué hay de comer? Usted llama a un sitio. Ah, tenemos moro de guandules. ¿Con qué? Exacto. Siempre seguro. Hay pollo. Yo quiero moro de guandules. Eso me lo acompaña con una albóndiga. Un humilde morada. Qué rico. O sea, que el moro de guandules es el protagonista. Yo quiero moro de guandules. Ahora, ¿con qué? Ahí está bistec. Ahí tengo, para acompañarlo, una salbondiguilla, un pollito. Perdón. Por ejemplo, yo quiero un bistec encebollado. Ajá. Para mí es el protagonista. Lógico. Entonces, que si yo me lo quiero comer con papas fritas. Exacto. Eso sale con papas fritas. No, es que sale con papas fritas. Porque somos restaurantes ya. Pero cuando estamos hablando de... En el día a día, en el día a día, el protagonista es el arroz. Perdón, don Jorge, es que la compañía, la compañía se usa en la casa. Exacto. Es que son ambientes diferentes. Explíqueme eso, Bachelet. Porque, por ejemplo, guarnición y compañía, no es lo mismo. No es lo mismo. Destácate, hermano. No es lo mismo. O acompañamiento, que así que le dicen en los restaurantes. Entonces, cuando tú vas a un restaurante, por ejemplo, ahí la carne sí es el principal, pero en la casa no. El protagonista adelantó. Te come carne sola en su casa. Como tú dijiste. El protagonista adelantó. Yo me quiero comer un queso frito. J.R. Rosca y Q. Es que es diferente. Entonces, tú decides. Es un vino a todo. Con plátano. No, no, no. Por ejemplo. Vamos a ver, espérase. Vamos a ver, señorita. Lo que pasa de los restaurantes, lo que yo entiendo es que cuando tú vas a un restaurante, tú vas con algo en específico en la cabeza. Exacto. Hoy yo quiero comer carne, por ejemplo. Entonces, como eso es más específico, eso es lo que te ponen de primero en el menú. Carne de res, guisa, para recordar una doble J. De guisa. Entonces, eso es lo más específico. Entonces, ahí te preguntan, ¿con qué tú lo quieres? Con la papa, con yuca, qué sé yo qué. Pero lo principal, o sea, lo más pesado viene siendo o lo vívere o el arroz, qué sé yo qué. Y lo otro es lo ligero para acompañar eso. Es que son ambientes diferentes. Bueno, vamos a ver. Y usted lo acompaña a usted en la casa. Es así, profesor. El protagonista de todo esto diario y en la casa, en el día a día, es el arroz. Usted comió arroz hoy. Pero no, profesor. Tengo una dinámica. O sea, que si tú comes pollo con ensalada, la ensalada es la compañía. ¿Qué es lo que está con esto? ¿Cómo es? O sea, el pollo con ensalada. El pollo. ¿Dónde está el sujeto? Ah. No, mentira. La ensalada. No, pero que tú nos dices. Yo quiero pollo. Porque me tengo una ensalada con pollo. Tú nos dices, yo quiero pollo, dame la compañía. ¿Qué acompaña? Que la compañía generalmente es carne y cosas así. No, 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 no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dice el público. Hay opiniones candentes. Buenas. Se cayó. Buenas. Buenas. Es con argumentos. No lo calificándonos. Buenas. 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 Esto va a terminar con un empate. Dime, buenas. Aquí vamos. ¿Algo buenas? Diga. Buenas tardes para todos. Buenas. Buenas tardes. Oye, primero a ver que yo estoy de acuerdo con Carita Limpia. ¿Con quién? Conmigo. Conmigo. ¿Por qué? Oye, cuando yo no traigo comida, porque yo traigo mi comida, yo llamo a un lugar donde nosotros la pedimos la comida. Mandan los menús. Mandan tres tipos de arroz. Arroz blanco, moro, arroz amarillo, arroz como ahí. Pero tú vas a elegir la carne que tú vas a acompañar ese arroz. Tú vas a elegir la compañía. Entonces, ¿quién la acompaña cuál es? No, el arroz. ¿Quién se equivocó? No, déjalo. Escúchalo. ¿Cuál es la compañía? A veces te ponen el menú. Hay pollo guisado, hay fresco, hay teto. ¿Eso es lo que estamos diciendo nosotros? No, ustedes estaban diciendo lo contrario. El protagonista es el arroz. Escucha. Ok, el protagonista es el arroz. ¿Qué dice? Él está de acuerdo con el tipo. Cuando tú llamas a un sitio para comer, te preguntas que ustedes tienen, moro, arroz blanco, ¿con qué? ¿Con qué lo va a acompañar? Sí, pero eso es lo que estamos diciendo. Pero tú te estás contradiciendo. No, 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 no. Sí, te estás contradiciendo. Claro que sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Internacional, buena. Buenas. Sí, buenas. Estoy de acuerdo con Jota. ¿De dónde me hablas? ¿De dónde me hablas? Sí, aquí en Puerto Rico. Puerto Rico, dime. Estoy confundido. Mira, Jota está correcto. Lo del buffet, que pone la carne, el salmón, el pescado, a lo último, es porque la gente cuando entra al buffet, coge y llena los platos de panes y cosas, lo más barato. Y a lo último está lleno. Entonces, si tú quieres comer de mañana un churrasco, ¿ah, y con qué lo quieres? Ah, pues lo quiero con tostona, lo quiero con arroz. O sea, el acompañante son los víveres o el arroz. En lo principal es la carne o la procedida. No, es que, perdón, yo insisto, el término compañía se utiliza para la comida de la casa, señores. Vamos a ampliarlo, vamos a ampliarlo, que sea para todos. Porque es que ya en un restaurante salida, ¿con qué sale? Guarnición, como decimos. Ok, vamos a ubicarlo en la casa, entonces. Exacto, en la casa. Ya, olvidémoslo de restaurante. Claro. ¡Buenas! ¡Buenas! Dímelo. Oye, mira, eso depende de la situación económica. ¿Ah? ¿De no eres? Más me explico. El rico come carne o cualquier cosa con algo. Ah, yo quiero un bistecito con un otro toro. El pobre come lo que aparezca. No, no, no. No, no, espérate, espérate, espérate. Óyeme, óyeme una cosa, óyeme una cosa. No, no, por favor, no nos vayamos a decir que el aspecto económico... Ay, oye, 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 estamos hablando de la compañía. De lo práctico. De lo práctico. De lo práctico. Por favor, Juan Ramón. Mira, por ejemplo, tú ves, mi querido amigo, Cristian Jiménez, me acaba de decir, y me dice, Jochi, tú tienes la razón. No, ¿qué pasa, leyenda, no me hagan eso? Están equivocados. Leyenda, ¿y cómo es que usted come en su casa? Fino también, ¿ah? No, porque... Si le cambió el paladar, no se vale. Pero espérate, espérate. Que antes de que le cambiara el paladar, su opinión, por favor. No, no, Dios mío, mira... No lo sabe. Para tener razón. Por ejemplo, mira, también R.C. escribe. Ese otro... No, no lo quiero decir que oír. Pero deja lo que hable. No, R.C. no, R.C. no. Me voy a comer, por ejemplo, yo me voy a comer... Un estofado de conejo. No. Está buen conteando en la opinión de esto. Yo voy a comer un conejito, a muchos de ustedes no me come un conejo. Me gusta el conejo. Mucho tiempo tú tienes que no comer un conejito. Me gusta el conejo, mira. Yo nunca me he comido. Yo tampoco. Tú nunca te comiste un conejo. Es bueno el conejo. Es bueno. Todos los chistes no se comen. Te traen un conejo que tú te lo comes que te va a volver loca. En serio, los chistes y los conejos son muy lindos. Mi amor, pero tú no lo vas a ver. Y los pollos son lindos también. No, no lo mismo. Las vacas son hermosas. El conejo se rasura o se le quita el cuello. ¡Ay, Dios mío, Mauri! Ok. El tema está. El beso del conejo. El tema está. Por ejemplo, yo me voy a comer... Por ejemplo, mira, yo me voy a comer un... Ok. Chivo Guizavo. El protagonista. ¿Quién es? Un chivo Guizavo. Dime. En ese caso, el chivo es el protagonista. ¡Por entonces! No, con la ayuda. No, eso no es ningún día, profesor. No, eso no es ningún día. Eso es claro, porque... ¿Qué tú haces, Jota? Tú me dices. Sí, yo me llamo al huevo. Puedo ir a mi casa. Es que yo llamo al huevo. Es que yo llamo al huevo. Es que yo llamo al huevo. Están perdidos. Patro, una pregunta. ¿Usted fría dos huevos para comérselo vacío? No. Entonces, el protagonista es el huevo. Entonces, con una yuquita, un bineíto que la acompaña con dos huevos. No, no, no. El protagonista es el huevo. No, es lo rico, el huevo. El sancocho. Anda, que olvidate de los ricos y los pobres, señor. Es que cuando se le acaba el argumento, recurren a ese superfusio. No, es que todo depende, señores. El sancocho, por ejemplo, es el protagonista. ¿Con qué tú te lo comes? Con arroz. En este caso, el arroz secundario. El sancocho es el protagonista. Solita entró. El sancocho es el protagonista. En este caso, porque es un plato diferente. A todo esto, no dijiste lo que Recep puso, porque Diana no lo metió. No, que es lo mismo. No, que es lo mismo. A lo buenas. Se cayó. Buenas. Es que areysha. Buenas. Ven, Bodo, que ven, no te me vayas. Dime, mi amor. La discusión es simple. Es un tema de poder adquisitivo. No es gramatical el tema. ¿De qué? Es verdad. Vamos, mi amor. Espérate, pero espérate, mi amor. ¿Por qué tú dices que es un buen asunto de poder adquisitivo? Porque no es un asunto gramatical. Luego tienen la razón. Lo que pasa es que en las economías domésticas, el alimento más económico es el principal. El principal. Exacto. Entonces se acompaña con lo más caro. En los restaurantes, en los inversos. Al revés. Mi amor, mi amor. Pero ok, vamos a hacer algo. Oye bien. Una pregunta. Si yo me voy a comer, me voy a comer. Si yo me voy a comer, supongamos, ok, un huevo, huevo, huevo zancochado. Yo quiero huevo zancochado. Yo quiero huevo zancochado. ¿Con qué tú lo quieres? Entonces ese huevo zancochado yo lo voy a querer con pan integral. ¿Quién le acompaña? ¿Es el pan integral? ¿Tú sabes qué me pasa? Si fuera yo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por eso es que le estoy dando la razón a ambos. O sea, es verdad. No, no, no. Lo que pasa es que ella tiene razón. Es un tema de poder aquí. Es verdad, don Jorge. En los hogares de pocos recursos. Si no hay carne, se come el arrozón. Exacto. Pero espérate, perdón. Voy al mismo ejemplo que ella puso. Usted, y perdóneme que se lo diga de nuevo. Como es fino, usted se ha antojado un huevo. ¿Con qué me lo comeré? ¿Con tostada? ¿Con qué se yo qué? Espérate, pero si soy yo. Quiero pan. ¿Con qué me lo como? ¿Con salami? ¿Con huevo? Lo quiero pan no. Exactamente. Lo que hay es pan. Porque el pan es el pan económico. Eso que está diciendo. No, y aparte, ella tiene razón. Porque mira qué pasa, Ocho. Lo que pasa es que... O sea, yo creo... Es que tiene un poder adquisitivo un poquito más alto. ¿Y lo que pasa? Piensa en la proteína primero. No, no, no. Y come también ya. Por ejemplo, por antojo. Tú vas a la cocina y tú dices, doña, ¿qué hay de desayuno? ¿Qué usted me puede hacer? Bueno, señora, hay huevo, hay salami, hay quesillo cuánto, hay pan, hay plátano maduro. Te dice todo. Entonces tú ahí le dices, hágame un quesito frito con mangú. Sí. ¿Qué protagonista quién es? Ahí para ti es el quesito frito. Ajá. Y tú lo acompañas con un mangú. Pero, por ejemplo, el que no tiene nada que hacer, que estás roto como la franera de Hall Hogan, diario, profesor, dice, hazme plátano. No es que hame plátano. Ahí te dejé un plátano. ¿Y con qué lo vamos a acompañar? Hay un problema. La compañía generalmente es la menor proporción. El complemento. Podríamos decir, ante esta discusión breve, que es ambivalente. Es ambivalente, gracias. Más que ambivalente, es circunstancial. Es circunstancial, oye. Y llora, increíble. Eso es económico. Oye, pero increíble. Mira cómo está este teléfono. Internacional. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿De dónde me hablas? Desde Boston, a México. Boston, dime Boston. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no le como sin acompañar a nadie. Y otra cosa. A mí no me gustaba ir donde una tía mía, porque me daban un plato lleno de plátano, vamos a poner, y un huevo o un salami. Y yo decía, no, mami, a mí no, mami, para allá, porque imagínate tú. Yo, si no le acompaña, no te como más nada. Pero ella te daba la compañía. Así no importa. Pero que era poca, ella encontraba. No, pero una, pero una, era muy poca. Una rueda de salami para siete o ocho fritos. Ah, ok. O sea, que ella te ponía una rueda de salami para siete o ocho fritos. Está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Aló, buena. Tiene que ser propuesta. Aló, buena para ayer. Hola. Hola. Jorge. Dime, mi amor. Este está equivocado. No es compañía, es mentura. Ay, no. Pero se mentura es otra cosa. Es mentura. Es mentura. Es que es lo que es la mentura. ¿Y cuál es la mentura? El pollo. Que compañía y compañía. Eso es del sur. No, bueno, ya eso. Yo nunca había escuchado eso. No, no. Hay mentura, pero yo creo como que la mentura. No, no, es una mentura. La mentura es otra cosa. La mentura, cuando tú dices a los niños, no hable mentura. No, no. Es mentira. Eso, regularmente, la mentura es una mezcla. La mentura es mezcla. Mezcla, sí. Porque eso viene del inglés. Mixto. Oh, yeah. Mixto. Me dicen, amigo. Eso no es lo que le pasaban a la pared. No, no. Es mentura. Me dice mi amigo Luis Febles. Con mentura. Que he confirmado. El pobre dice arroz con pollo. El rico bistec encebollado. Ya entiendo. Ya se acabó el tiempo. Otra internacional. Es inversamente proporcional. Pero mira qué interesante. ¿De dónde me hablas? Nueva York. Venga, New York. Las proteínas o los derivados de proteínas siempre serán el plato principal. Solo otro compás. Ok, espérate. Los derivados de proteínas serán siempre el plato principal. Las proteínas o los derivados de proteínas siempre serán el plato principal. Por ejemplo, la carne es proteína. Sí. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta fácil. Es tan así que la cultura asiática te dice, por ejemplo, quiero un special lo mein o el chicken lo mein. Ella es rica. Sí, ella es rica. Los pideos primero. Sí, ella es rica. Por ejemplo. Ya. No, señores, estamos hablando de la comida de la comida. Es rica. 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 Juan Ramón, tu opinión no cuesta. Proteína es derivada de proteína. Yo digo, ay, yo quiero un huevo revuelto. ¿Con qué lo quiero? Con un guineito. Pero tú decides lo que es rica. No, es rica. Eso es rica. Ok. Eso es rica. Oye, oye, oye. Una economía buena. Ok. Aquí están los chicos preocupados. Mi amor, por ejemplo. ¿Qué tú comiste hoy? ¿Cuál fue el tu almuerzo? Pero dime. Enrique, ya está bien. Dime, mi amor. No, no, no. Oye, nada que ver. Yo comí hoy rabo de vaca con arroz blanco, normal. Ok. Por ejemplo. Tú te comiste un rabo de vaca. Tú llama al sitio y dices, yo quiero el servicio de rabo. Con arroz blanco, con moro, con tostones. Entonces, el rabo de vaca y el protagonista y el arro de la compañía. ¿Por qué el antojo de ella fue el rabo de vaca? Claro. No, no fue mi antojo. Pero es que eso no es. Está bien, ok. Jochi, mira. Yo creo que hay una situación. Espera, te vamos a ver. Dime. Pero vamos a complementar la situación que nos dio la joven. Vamos a ver. Sobre meztura. Anda, la mezcla. No, no, que meztura es ya otra cosa. No, está aquí, Jochi. Dice, meztura es lo que acompaña las comidas. Ejemplo, las carnes, los pescados, etcétera. ¿Pero adónde? Ejemplo. ¿Cuál es la meztura del arroz blanco? Tal cosa. ¿Pero adónde? ¿A dónde? No, pero tiene que decir más o menos dónde se utiliza el término. Urbanismo de la República Dominicana. Señor Giovanni Bernal, por favor, tire la palabra. Jochi, mira. En la economía vulnerable. Vamos a ver. Ay, Dios. En la economía muy vulnerable, siempre, por ejemplo, una guaguita platanera, siempre va a estar llena de cosas baratas. Por ejemplo. Yuca. Plátano. Guineíto. Plátano. Yautía. No, la yautía no, porque la yautía. Y una sola cosa que lleva, ¿tú sabes qué? Huevo. Sí, huevo. Batis vías y de todo lo otro. Rulo. Así que no cabe nada. Y huevo que compra esa conquista. Así, una filita de huevo. Una. Y tú compras cuatro libras de yuca. Ajá. Nos vamos a poner en el caso mío. Ajá. Ocho libras de yuca. Sí. Y seis huevos. Entonces, el protagonista ahí es la yuca. Ya, ya entiendo. Porque tú vas a tener mucha yuca y vas a hacer un revuelto de huevo con salami. Es esa conquista que venden en la calle. No, porque tú compres salami aparte. Ajá. Lo que pasa es que cuando tu economía está buena, tú te vas antojando. Porque tú no comes por necesidad, tú comes por antojo. Ajá. Ese se antoja de cualquier cosa y bien lo compra sin pensarlo. Que a todo esto... Tiene dolor en la espalda, dolor de riñones, requiña, mazamorra, ñañera, gripe, estrés, dolor de cabeza, dolor en la espalda, en los pies, en los dedos. Todo, todo lo que usted tenga, se le cura el mismo golpe y solo le cuesta 106.5 con la jocheta, jochi santo. Oiga usted, señora, usted también, caballero. Mira, dice por aquí, Eduardo. Mira, un dato importante. Vamos a ver, un dato importante. Mi amigo Juan Manuel, que la acompañe en los hogares de las familias dominicanas, es por rango. ¿Cómo por rango? Por ejemplo, al papá le sale pechuga. Sí. Porque el tipo... Ah, sí, la pieza, sí. Ya por pieza, entonces los hijos ya tienen que embrujarse con... Alita. Con mulo, con alita, con paja. Eso me acuerdo mío, Francis Santana. Que Francis Santana me decía, que él tenía un amigo, un amigo que tenía varios hijos y eso. Entonces, cuando yo llegaba a la casa, que iba a comer, decía, dame la carne a mí y salseame a los muchachos. ¡Ay, Dios mío! Mi papá se leía la pata y el focote. No, no iba. Dame la carne a mí y salseame a los muchachos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Claro, el hombre está cantando a la calle, jofiano. No puede decir que salseame, ¿no? ¿Con qué corazón? En mi casa era mi hermano mayor, el muslo. El muslo largo. Ah, pero repartido. Sí. En mi casa era mi hermano mayor, el muslo. Mi hermana, pechuga. Porque sigue siendo muy complicada para comer. Mi hermana, complicada. Por tu culpa, me tocaba el ala a mí. ¿Te tocaba ala, era? Me tocaba el ala a mí. O sea, ese pollo, señores, pero qué cosa tan interesante. El ala con tu mulito. Coger un pollo y dividirlo. Ya, eso estaba contado. Era medio pollo para no estar. Oye, te vas a acabar, no estás diciendo eso. Después del tiempo de la sopa de pescado y eso, medio pollo. Entonces, a mi hermana le tocaba la pechuga. Vamos de arriba hacia abajo, ¿verdad? A mi hermana le tocaba la pechuga. A mí el ala. A mi mamá le tocaba un poco como del mulo gordo, ¿qué le dicen? En la cadera y eso ahí. A mi hermano el mulo. El mulo grande. ¿El mulo grande? Y a mi hermanito le daban el hígado. Entonces, papi, como era tan solidario, cogía el cocote y la pata. Ay, Dios. Ay, Señor. Tan lindo, papi lindo. Dios me lo bendiga. Para que nos juntamos bien. Ay, Jesús. No. No, no, no. Papi se sacrificaba. Don Philp, usted falló ahí. ¿Por qué? Deme mi carne a mí, los muchachos. No, eso va a ser. Y salcié a los muchachos. Dame la carne a mí y salcié a los muchachos. No, no, no. Venga, papi le gusta todo por sus hijos. No, no, no. A papi le gusta todo del pollo, le gusta el cocote y la pata. Ay, ya, eso es otra cosa, siempre por gusto. Pero en mi casa, aquí dame la carne a mí y salcié a los muchachos. Mira, hermano. Oye, yo sé que te vas a dar la calle. Hay una canción de eso que hubo que repartir un pollo, ¿no te acuerdas? Oh, sí. Una canción viejísima. ¿Ah, sí? ¿A qué se llama? Eso se llama La fiesta del pollo, creo. No, ah, sí. Mira, búscala con Víctor Manuel. Sí, 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 la fiesta del pollo. Que a mí no me gustó el pollo. Exactamente, que era un tipo, un cocinero que estaba complicado. Y el dios dios, pero este pollo no da. Entonces empezó, vamos a contar. A repartir. ¿De dónde tú eres? Te decía, por ejemplo, de Alaska, bueno, te toca el ala. ¿De dónde tú eres? De que se te toca el pescuestro. Y por ahí, hasta que llegó un tipo que dijo, ah, no, era por apellido. Por apellido. Por apellido, hasta que llegó un tipo y le dijo, mira, yo soy angulo. Para mí no me gusta el pollo. No hace cosa. No hace cosa. Yo soy vegano. Mira rápidamente en Twitter, sí. Dice, en la zona este no se conoce lo que es si la acompaña. Para este lado del país se llama Metura. Metura. Ah, ¿qué es el niño ahorita? Sí, existe. Es un tema de región. De región. Que viene siendo, bueno, lo que hemos hablado. Exacto. Dice, dice, dice Luis Contreras que protagonista y compañía. El protagonista es siempre la carne. Las invitaciones se justifican por el protesto. Vamos de fulano, que hay un chivo. Ok, mira. La gente dice, bueno, la gente sigue insistiendo que es un tema económico. A nivel doméstico, el acompañante viene siendo el protagonista en un restaurante. Claro, un restaurante. Por ejemplo, en un bistec, es el protagonista en un restaurante. Porque la guarnición es de menor cantidad. Pero, pero. Pero en la casa también, por ejemplo, cuando. Ahora es Navidad. Es que la compañía es la de menor cantidad. Ahora en Navidad, tú nos decías, no, yo voy a hacer humor, entonces, ¿con qué lo vamos a acompañar? Con cerdo, ¿no? Tú, el cerdo, ¿con qué lo vamos a acompañar? Con arroz de Navidad. Pero tú no comes Navidad diario. Sí, ya entiendo. Claro, es que cuando es cosa específica, Jota, ahí el protagonista es lo que se va a hacer. Por ejemplo, si tú me pidas tu casa, mi hermana, venga, que yo le quiero hacer un chivito. O un zancocho. O un zancocho. Ya ahí es el protagonista. Y lo otro es la compañía, ¿me entiendes? Como el que nunca nos brindan ese nombre. Dice mi querido amigo Pedro Navarra. Ese sí sabe. Por la opción. Dice, creo que depende de la comida. Porque si vas a un pica pollo y pides el pollo, y te preguntan con qué. Y necesito yuca. Ahí, entonces, ahí llega el protagonista. El pollo. Pero si pides un arroz, es el arroz con pollo o arroz con camarón, etc. Ahí es combinado todo. Es la lógica que impide. Dios mío, es un asunto, Dios mío. Es un asunto de momentum. De momentum, de momentum. Y circunstancias. Y depende mucho también, yo creo, de la comida que sea más pesada, de lo que más sostenga. Por ejemplo, si tú haces un mangú, el mangú es lo más pesado, eso es lo que sostiene. El huevo, ¿no? El huevo viene a ser como un complemento. Pero entonces, poniendo el ejemplo de la ensalada y la carne de ahorita, la carne viene siendo la protagonista. Porque la carne es la comida pesada, es lo que sostiene. Es una combinación de cosas, evidentemente. Oye la historia, oye la historia. Oye la historia, oye la historia. A bailar y a comer. Cuando sirvieron la mesa. Esto tuvieron que hacer. Lo mismo del año pasado. No hay cama para tanta gente. El banco popular se pone a hacer fiesta, están los volados, los que vienen, los que no están invitados. Y pasa lo mismo siempre, así que... Como había muchas parejas, todo fue muy divertido.